Más de ponerte a pensar en ella En vez de que vivas llorando por ella Te amo, chiquito Más de ponerte a pensar en ella En vez de que vivas llorando por ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella A ella, no llores por ella Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella A ella, no llores por ella Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella A ella, no llores por ella En vez de ponerte a pensar en ella En vez de que arribas llorando por ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella Piensa en mí, llora por mí Llámame a mí, no, no le hables a ella A ella, no llores por ella No llores por ella ¡Gracias!